bienvenidos a un nuevo vídeo pronósticos fechas horarios y los canales donde ver la jornada 15 de la liga mx femenil clausura 2024 pues la jornada 15 inicia este viernes 19 de abril a las 5 de la tarde querétaro contra león este partido lo va a transmitir foxesport tv de paga y un empate el mismo viernes 19 de abril pero a las 7 de la noche atlas contra tigres femenil este partido lo va a transmitir foxesport y gana tigres y vámonos hasta el domingo 21 de abril a las 12 del mediodía en puebla recibe a juárez este partido lo va a transmitir foxesport de paga y en los bares el mismo domingo 21 de abril a las 4 de la tarde pachuca recibe a chivas femenil este partido lo va a transmitir foxesport y un empate y otro partido más el domingo pero a las 6 de la tarde con 6 minutos tijuana contra santos este partido también lo transmite foxesport tv de paga y gana tijuana y el lunes 22 de abril a las 3 45 de la tarde muy temprano cruz azul contra toluca este partido va a ser por la plataforma una bigs y gana cruz azul otro partido más el lunes 22 de abril pero este es a las 4 de la tarde de caxa contra mazatlán este partido también va a ser por bigs por la plataforma y un empate Otro partido más en lunes, 22 de abril, pero este va a ser a las 7 de la tarde-noche. América contra Pumas. Este partido también va a ser por Vicks y Gana América. Y ya para terminar la jornada 15 de la Liga MX Femenil, otro partido más en lunes, 22 de abril, a las 9 de la noche, Rayadas contra San Luis. Este partido también va a ser por Vicks y Gana Rayadas. Y bueno, hasta aquí el video. Déjame tus comentarios, tus pronósticos y suscríbete.